El amor se fue, nos abandonó Nos cerró las puertas y en la cara y se cansó De tanto egoísmo que existía entre los dos Preguntando por ti, me di cuenta de todo Que aún me quieres, que aún me quieres Preguntando por ti, supe que lloras Que lloras, que lloras por mí Más no quise saber, pero en mi corazón Sin querer nació de nuevo el amor Y hoy te, te quiero ver Solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? Por Dios que te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quiebre y si tú me lo pides Si quiero volver La Hacienda La Hacienda No te llena Más no quise saber, pero en mi corazón Sin querer nació de nuevo el amor Y hoy te, te quiero ver Y hoy te, te quiero ver Solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? Por Dios que te, te quiero ver Por Dios que te, te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quiebre y si tú me lo pides Tú eres mi reina Y si quieres ver Y si quiero volver Gracias.